¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Pau Dup. Espero te encuentres de lo mejor. No sabes la magnitud de cuánto los extrañaba. Hoy les traigo este video que no... Otra cosa que no puedo creer es de qué tan rápido está pasando este año 2017. Ya estamos a febrero, que es mi mes. En este mes cumplo años, que es el 14 de febrero. Créanme que no es el mejor día para cumplir años, pero ni modo, no sé por qué mi mamá decidió sacarme en ese momento. Pero hoy les voy a enseñar mis favoritos del mes de enero, que fueron muchas cositas de diferentes segmentos, que son maquillaje, ropa, muchas cosas y accesorios y todo eso. Así que comencemos con este video. ¿Qué les parece si comenzamos con maquillaje? Y lo primero que les voy a mostrar es esta paleta que me regaló mi cuñada, que es la cosa más preciosa. Les juro, hoy me maquillé con esos colores. Me voy a acercar para que lo puedan ver. Vean, me encantan estos colores, son perfectos. Y la paletita es así. Entonces trae colores muy, muy bonitos. Así que si quieren un maquillaje para este 14 de febrero, por favor denle like a este video y con mucho gusto se los voy a hacer. Yo hice este, la verdad son colores que yo utilizo muy seguido. Entonces esta se ha vuelto mi paleta preferida. Todas las que tenía ya las regalé con mis amigas porque no me gusta tener muchas, me desespera. Así que me quedo con esta, me casé con esta. Esta por el momento es mi preferida y huele delicioso. Otra cosa de maquillaje que me tiene sumamente loca es un nuevo producto que me enviaron. Es este rubor que está precioso. Les voy a abrir aquí tantito. Es este rubor, vean, trae la brochita, pero la brochita no la he utilizado. Prefiero usar mis brochas, pero esta yo sé que es perfecta. Y vean, es un color súper durazno y al igual que esta paleta, los tonos durazno esta temporada son lo mejor. Y no estaría de más un maquillaje con tonos rositas, un tono peachy para que yo les haga un tutorial. Así que si quieren verlo, ya saben, denle like. También este mes estuve enamorada de este lápiz que sirve para ponértelo acá abajo de las cejas y que se vean más limpias. Pero yo les empecé a dar otro uso. Es un tonito como rosadito. Y como ya saben que las mujeres les encontramos uso a todas las cosas, esto lo utilizo abajito de mis ojos. Y me encanta cómo se ve. Hace que mis ojos se vean más grandes, más brillantes. Así que esto me ha encantado durante este mes. Es, es, lo llevo conmigo a todos lados, en serio. Y otros productos que igual fueron mis preferidos este mes es este lápiz. Que son perfectos, perfectos para las, son productos para las cejas. Este es un gel que te lo pones así en las cejas y tiene un poquito de color. Entonces ayuda a que se peinen y no se te van a mover en todo el día. Entonces son perfectos. Y este lápiz que trae aquí para peinarte tus cejitas. Y este que trae una puntita súper, súper delgadita y finita para hacerte perfectamente la ceja. Otra de las cositas que me volvieron loca este mes es la combinación de estos dos labiales mate. Ya les dije que los colores como duraznitos están de moda esta temporada. Entonces estos dos son mis preferidos. Siempre me pongo el más rosita antes y después me pongo como el más, más nude después. Y hace una combinación preciosa. Son estos dos que me encantan. Ahí se ven los dos tonos. Y me encantan. Les juro que estoy loquísima por ellos dos. Y ahora me va a pasar algo. Yo la verdad no soy de usar perfumes. No, no sé. No, no. Pero sí me vuelven loca los body mist. Así que en diciembre me compré este. Que recién había comprado uno de vainilla. Entonces empecé a utilizar este. Y me vuelve loca. De verdad no lo quiero ni usar porque es edición navideña. Y tengo mucho miedo que se me acabe y no volver a encontrarlo. Pero estoy enamorada. Aparte tiene un olor como a vainilla. Me encanta. Oh, suele muy rico. Y ahora me voy a pasar a los accesorios. Y estoy utilizando estos lentes. Que muchos me han preguntado sobre estos lentes. Y los compré en Mercado Libre. Están súper padres. Me costaron 300 pesos. Si quieren voy a buscar el link. Y se los voy a dejar acá abajito. Por si quieren comprarlo. La verdad me gustaron mucho. Y quedan con todo. Hay días que no me maquillo. Y solo me pongo los lentes. Me arreglo las cejas. Me pongo labial. Y ya. Esto es como una capa para que tú no te tengas que maquillar a fuerzas. Pero me encantan como se ve. Ahorita se ve así por la luz que tengo acá arriba. Pero se ven preciosos. Y tengo otros parecidos. Pero estos son de gota. ¿Cómo se llaman? De aviador. Pero siento que estos son un poco grandes para mi cara. Que es muy pequeña. Pero aún así me encantan. Lo único malo es que se me perdió una de las cositas que lleva aquí. Y me lastima. Pero no me importa porque me encantan. Y pues sí. Si a ti te gustan estos lentes. Voy a tratar de buscar unos links para que pueda dejárselos acá abajo. Si ustedes quieren comprar unos parecidos. Y nos pasamos a la ropa. Y mi hermano y mi cuñada me regalaron esto en Navidad. Lo pedí en Navidad. Pero me llegó a principios de Enero. Les juro que me las he puesto todos los días de este mes. Me encantan. Estuve esperándolos. Como no se imaginan. Son estos tenis blancos. Estoy enamorada de ellos. De verdad. Aparte que son súper cómodos. Y traen como. No sé. Como algo choncho. Que hace que me vea un poquito más alta. Entonces están perfectos. Me fascinan. Y ya saben que los tenis blancos. Y accesorios. O ropa blanca. Queda con cualquier color. Entonces estos se han vuelto mis mejores amigos. Durante este mes. Y estoy segura. Que igual lo serán en febrero. Y a lo mejor en todo el año. Otra cosa que me tiene súper loca de amor. Aquí en donde vivo. En Chiapas. Aquí tienen su casa. Están habiendo días de frío. Calor. Frío, calor. Frío, frío. Pero cuando hay calor. Aprovecho y las saco. A relucir. A pasear conmigo. Y son estas dos chamaritas que las encontré en oferta. Porque cuando yo fui. Estaban en 800 pesos. Y ya me había desanimado. Porque dije. No. Están realmente muy, muy elevadas de precio. Ahorita no tengo tanto dinero como para gastar 800 pesos en una chamarra. Y cuando volví a ir. Estaban en 500. Y dije. Se vienen conmigo a casa. La verdad. Me volvieron loca estas dos chamarritas. Son así. Este color. Si ya me siguen desde hace mucho tiempo. Sabrán que es mi color preferido. Amo. Si yo pudiera vestirme todos los días de este color verde militar. Lo haría. Y esta me gusta mucho. Porque es un poquito larga. Tiene bolsitas. Y lo mejor de todo. Es que tiene un gorrito integrado. Y este otro. Que es como de militar. Que es de la misma forma. Pero no tiene gorrito. También me encanta. Yo arremango esto. Porque siempre las mangas me quedan muy grandes. Por favor. Gente que se dedica a crear ropa. Piensen en la gente pequeña. Realmente mangas largas. Nunca me quedan chamarras. Siempre les tengo que doblar. Porque mis manos son muy cortas. Uno de mis mejores amigos viajó a Disney. Y le pedí de regalo de cumpleaños. Que me consiguiera un gorrito de Goofy. Cuando yo fui a Disney. No era tan aficionada a Goofy. Y me compró uno de Peter Pan. Pero le dije. Por favor. Tráemelo. Y el chiste es que estuvo buscando en toda la tienda de California. De Anaheim. Y me trajo mi gorrito. Oh. No puedo creerlo. Soy la mujer más feliz de este mundo con este gorrito. Tengo pensado unas fotos con este gorrito. No sé qué les parece. A mí me gusta mucho. De verdad. Goofy es tan, tan yo. Y muchas gracias a Artu. Fue el mejor regalo del mundo. Y también hice algo que nunca pensé hacerme. Obviamente desde chiquita te perforan las orejitas si eres mujer. Pero después yo no me había hecho ninguna otra perforación. Que para nosotros es como la primera perforación. Y nunca pensé hacerme una de las más dolorosas. Estas de verdad es de las más, me dijeron que esta y la gente que se hace en los pezones es de las más dolorosas que existen. Y yo me hice la de la, la industrial. Así se llama. La perforación industrial. Que es aquí. Les voy a enseñar. Les juro que me dolió con el alma. Pero estoy súper contenta. Me encanta. Todavía está en cuidados. No puedo comer puerco. Pero me encanta, me fascina. Y también me compré estas arracaditas. Bueno, me las regaló mi novio. Me regaló estas arracaditas. Porque yo no uso aletes. Ya les había dicho. Pero con esto tenía que lucir unos. Así que me regalé estos pequeños. Que me encanta. Estoy muy feliz con mis orejas. Y por último, obviamente no puede faltar la buena música. Porque la música es lo mejor que existe en el mundo entero. Y un día estaba, no pasé unos lindos días. Y pues no estaba de muy buen humor. Y mi novio me dijo, ¿sabes qué? Te dedico a esta canción cuando te sientas triste. Para que te animes. Para que te sientas bien. Y me mandó a este chavo que es de Monterrey. Se llama Charlie Ruth. O Charlie Roth. No sé. Pero me encanta su voz. Tiene una voz tan preciosa. Preciosa. Que de verdad necesita ser conocido. Y me dedico a esta canción que se llama A mi lado. Se las voy a enseñar. Pero de todas maneras les voy a dejar el link de esta canción. Para que vayan a verlo. De verdad es talento que necesita ser conocido en todo el mundo. Esta canción, si tienes un novio. O le quieres dedicar a alguien en especial. Este 14 de febrero creo que sería la canción perfecta. Les voy a poner un poquito. Porque si no YouTube me regaña. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. No puedo evitarlo. De verdad. De verdad. De verdad. Así que les recomiendo que vayan al canal de Charlie. Y a sus redes sociales. Que igual se las voy a dejar por aquí. para que vayan porque de verdad tiene un gran talento y si no fuera por el dubi yo no hubiera conocido nada de Charlie pero me encanta la canción y hace poco hablé con Charlie y le dije lo que sentía por su canción neta y por su música es muy buena así que siempre valoren el trabajo de las personas y el talento que tienen aplaudando porque de verdad creo que todos tenemos un talento en especial a lo mejor algunos no lo conocemos a lo mejor algunos sí pero siempre es bueno apoyar a la gente que realmente tú sientes que tiene mucho talento y yo eso siento por Charlie así que vayan a conocer su música y vayan a sus redes sociales para que conozcan un poquito más de él así que estos fueron mis favoritos del mes de enero febrero soy tuya la verdad estoy enamorada porque estoy enamorada porque va a ser mi cumpleaños el día de los enamorados luz así que soy todo un amor este mes nada me detiene y si quieren conocer cómo fue el proceso de mi perforación todo lo que pasé y todo lo que voy a estar haciendo este febrero loco vayan a mi canal de blogs donde van a poder ver mucho sobre mi vida personal todo lo que hago sin estar frente a esta luz que me quema y me mata de calor así que vayan no olviden también seguirme en todas todas mis redes sociales por favor síganme no en todas hubo lo mismo en todas hubo diferentes cosas sigan en facebook en instagram en snapchat en twitter por favor y yo les mando un gigante abrazo que tengas un excelente día un excelente febrero échale de ganas nosotros nos vemos en el próximo video bye